Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 8 Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso, amigos. Dice Pablo. Les transmito lo que yo mismo recibí. Y ustedes serán salvos si cumplen el evangelio, si cumplen la palabra. Ahora, ¿cuántas veces le ha hablado Dios a usted, amigo o amiga, a través de su palabra? Qué maravilloso es que usted tome su Biblia y comience a leer los evangelios, la palabra de Cristo. Y hoy Dios le regala una palabra. Busque el evangelio de San Marcos en el capítulo 10. Busque allí con alegría. Vaya y abra ese tesoro. Y va a encontrar el ciego de Jericó. Léalo. Pídale al Espíritu Santo. Y escuche a Jesús que le dice, Quien quiera que sea usted, ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús está a su puerta. Y le pregunta, ¿Qué quieres que haga por ti? Hable con Jesús. A través de los evangelios. Amén. Amén.